Centigon News Feliz día A continuación los news más importantes del mundo Centigon Cada solución de diseño a la medida Descúbrelo a continuación Cada solución de diseño de blindaje es concebida según el vehículo y las necesidades de protección que nuestro cliente requiere Muchas son las piezas de acero balístico y o alamidas que conforman la protección balística completa de una unidad vehicular particular Todas y cada una de estas partes están claramente diferenciadas e identificadas dentro de esquemas gráficos de conformación algo que resulta muy útil cuando se requiere, por ejemplo, obtener piezas de recambio A nivel de ingeniería y producción esta disposición de la información nos permite estandarizar las protecciones balísticas de acuerdo con el vehículo, su modelo y el nivel de protección por lo que su fabricación bien puede realizarse en cualquiera de nuestras plantas bajo los mismos estándares de calidad Muchas gracias y no se pierda nuestra próxima edición de Centigón News